Ayer se fue a la chingada Insultó, nos dijo que éramos corruptos y fifís Unos vendidos muy clasistas, mentirosos, gente muy neoliberal Neoliberal Y se marchó, el tatufo no nos quiso enfrentar Y en su intento de ayudarlo, Claudia Sheinbaum declaró Convigencia ambiental El día llegó, y en todo México salimos a marchar Nuestro pueblo se vistió de blanco y rosa Y cantó el himno nacional Se demostró que no podrá la democracia derrotar Que no podrá meterle mano al INE Nunca jamás, la, 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 nunca jamás Y se enojó, y en la mañanera nos volvió a insultar Dijo que fue un striptease de corruptazos Un desfile de hipócritas nomás Y regresó, de un cumpleaños solitario en la chingada No podrá nunca olvidar Esta marcha, la, 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 jamás la olvidará Se marchó, el tatufo no nos quiso enfrentar ¿Cuánto gastará el gobierno por realizar la marcha capricho de López Obrador? El capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador Por salir a las calles a demostrar que cuenta con el apoyo del pueblo Costará millones de pesos al erario público O sea que todos los mexicanos lo vamos a pagar Para fortalecer el ego de López el próximo 27 de noviembre Donde ese día veremos cientos de camiones con miles de ciudadanos acarreados Según, apoyando al presidente de la república Camiones que serán pagados con dinero del mismo pueblo El cual recibirá como pago un simple launch Sin embargo, hay quienes se preguntan ¿La contramarcha de AMLO será más grande que la del apoyo al INE? Y aquí hay que dejar en claro que los de Morena No saben gobernar Pero sí saben realizar movilizaciones multitudinarias Con dinero del erario público Y nunca de sus bolsillos Algo contrario a lo que vimos la semana pasada Con la marcha a favor del INE Pues no hubo acarreados y no costó un solo centavo al erario Más que el salario de los espías e infiltrados Que pagó el gobierno para conocer a los líderes opositores Vaya dirigente popular Se vuelca Gibran Ramírez contra marcha de AMLO Tras la marcha convocada por el propio Andrés Manuel Con motivo de su cuarto informe de gobierno Personajes allegados a este Han criticado fuertemente su figura presidencial Y su carente madurez política Para enfrentar las diferencias en el país Incluso la marcha que se llevará a cabo El próximo 27 de noviembre en la capital del país Fue mal vista por parte de uno de los miembros de Morena Gibran Ramírez Quien en días recientes Se ha posicionado como uno de sus críticos más duros A pesar de ser del mismo partido Y es que el morenista Reclamó al presidente en redes sociales Que el primer mandatario se lanzara Contra un reclamo pluralista En lugar de otros temas Como las mineras o reformas Que atentarán en contra de la soberanía El presidente tiene al menos un problema de narrativa Le responde a un sector Que le acusa de volver al presidencialismo autoritario Con una práctica que distinguía al autoritarismo Marchar y movilizar desde el gobierno Para celebrar al poder Escribió Gibran Ramírez en Twitter No tiene mayor mérito Movilizar desde el poder Todos los presidentes en nuestra historia Llenaron el zócalo La hazaña fue llenar la plaza desde la oposición Pese a los obstáculos que ponía el oficialismo Agregó el morenista Individualistas, egoístas Hipócritas Ni mucho menos corruptos Ya me voy Ya me enojé Mañana